La verdad, lo verde de tus montañas San Fetal, su vida es tranquila San Fetal, nunca, nunca, nunca te voy a olvidar San Fetal, donde yo aprendí a amar Tierra de su voz, tu tuquita y refugio para el viajero San Juan de Milla suena su tambor Y desde enero con olor a caña Mi tierra linda, mi tierra bella, mi tierra dorada Luchar por ti no es un invento Cada día tu sentimiento Donde los sueños tienen color a realidad Donde abundan las sonrisas Y el sol calienta sin igual Donde si puedes cuando más quieres comenzar Donde la vida es más tranquila Donde la luna brilla más Mi tierra San Fetal, lo verde de tus montañas San Fetal, su vida es tranquila San Fetal, nunca, nunca, nunca te voy a olvidar San Fetal, el voraje donde yo aprendí a amar Aparte de mi región, le dedico esta canción Por darme su corazón sin ninguna condición Solamente me ha pedido un gran favor Que camine por su calle con la luna o con el sol Comienzo dando una vuelta por el centro Captando la quinta avenida y su movimiento Como a la patria Yo voy subiendo hasta el conservatorio A avanzar mi talento después Yo me voy de independencia Te pido gente que tenga prudencia Lo mismo digo a mis panas de cocorote Espero reunirme con ustedes en los bloques Así, voy formando la gozadera Con Gormy Silva, su guitarra y que hace madera Espero que tengan conciencia San Ferdán, el San Felipe, cocorote, independencia San Ferdán, los verdes de tus montañas San Ferdán, suavidad y tranquilidad San Ferdán, nunca, nunca, nunca te voy a olvidar San Ferdán, donde yo aprendí a amar Si hablar de San Ferdán es hablar de San Felipe Comenzaré por Higuerón, donde el Paco es un aplique Así no tengas la culpa, así no se justifique Te maltrata, insulta y hasta te parta el tabique Seguiré cantando hasta escuchar el repique De un pueblo que no se pique, que más bien se unifique Que mi tierra crezca, que mi gente se multiplique En la unión está la fuerza, pa' que nada se complique Y aunque digan que mi pueblo es más pequeño que un mellique Sé que somos tierra grande, con raíces de cacique Con raíces de cacique, sé que somos tierra grande Somos valles de agua dulce, con un verdor que se expande Por encima de nuestros ríos y con un sol tan radiante Que da energía a mi pueblo para que siga adelante Donde no importa la raza ni el poder de tu divisa Donde el tiempo pasa lento pero con prisa Donde en la Plaza Bolívar me relajo con la brisa Donde todos los problemas se resuelven con sonrisa Donde todos se saludan, donde todos se conocen Donde conocí mi reina protegido por los dioses Donde busco victoria, atoro con estas voces Que sacuden este suelo como en 1812 Tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces Y entonces, como en 1812 San Fetán, lo perdés de tus montañas San Fetán, suavidad y tranquilidad San Fetán, nunca, nunca, nunca te voy a olvidar San Fetán, San Felipe con Coroto Independencia Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias.